Compañeras y compañeros de las organizaciones sociales y políticas que se encuentran presentes en esta cumbre, quiero darle un afectuoso saludo y un especial reconocimiento por ser quienes impulsan profundas transformaciones en nuestro continente. Y bueno, más ahora que reunidos confluyen para defender sus conquistas y seguir avanzando en los desafíos que sabemos que todavía tenemos pendientes. Entonces, lamentablemente, no puedo estar con ustedes físicamente, pero creo que cada persona que sueña y que lucha por un mejor futuro para este continente se siente presente de alguna manera en la cumbre de los pueblos. Hace 10 años, en Mar del Plata, Chávez, junto a Fidel, junto a Néstor, junto a Lula, ya como presidentes de sus países y junto a una multitud de personas, dijeron fuerte y claro, no al ALCA y sí a la integración latinoamericana. Sabemos que desde los años 90 Estados Unidos usaba las cumbres iberoamericanas para tratar de imponer su famoso acuerdo comercial continental, que no era otra cosa que consolidar la dominación sobre nuestras naciones. Pero América ha madurado y cada día da más pasos para integrarse sin tutelaje. Ejemplo, eso son la CELAC, la UNASUR, el ALBA. América Latina avanza, aunque con mucha dificultad, y también lo sabemos cada uno de nosotros, ¿cierto? Tanto las propias de las realidades particulares de nuestros países, como por los sistemáticos ataques que la derecha despliega apoyada por los grandes medios de comunicación. Yo creo que nuestra actual realidad continental se debe, entre otras cosas, que cuando la mayoría de los gobiernos se rendían ante la potencia del norte, seguían existiendo voces que no callaban ante el discurso hegemónico, pues no hay un solo tipo de democracia ni una sola forma de ver la economía. Cuando muchos cambiaban de ideas, se acomodaban, se ponían otro nombre o seguían para la casa, una pequeña isla en el Caribe seguía resistiendo, seguía enseñándonos que pese a un brutal bloqueo económico, se podía tener educación y salud gratuita y de calidad. Realmente emociona, emociona pensar que en momentos de severa restricción económica, Cuba creó la LAM, la Escuela Latinoamericana de Medicina para que gente de todo el continente que no podía estudiar en sus países lo pudiera hacer gratuitamente en su territorio. Cuba con el método Yo si Puedo ha sacado del analfabetismo a millones de personas en todo el tercer mundo. Realmente se ha equivocado profundamente Estados Unidos al pensar que con un bloqueo económico bloquearía además la amistad y la solidaridad entre pueblos hermanos. Esta misma semana, por ejemplo, médicos cubanos, expertos, han llegado a Chile para trabajar voluntariamente en la región de Atacama, que fue verdaderamente arrasada por el aluvión. De igual forma que lo hicieron en el terremoto del 2010, que hoy lo hacen en todo nuestro continente y particularmente en África combatiendo el ébola. Por eso, cómo no nos va a alegrar que se empiece a normalizar la relación entre Cuba y Estados Unidos y que esto significara también la vuelta de los cinco en su patria. Claro que nos pone felices saber que Raúl participa en la cumbre iberoamericana y que se avance de forma civilizada, pero tenemos claro también que falta lo más importante, que es el fin del bloqueo económico. Aunque no podemos sino saludar la actitud que en este tema ha tenido Obama, no es menos cierto que resulta impresentable la actitud intervencionista de su gobierno en Venezuela. Y en esto también tenemos que ser muy claros y con mucha convicción decir que no podemos permitir que algunos sigan creyendo que América es de ellos. Las campañas orquestadas para hacer creer que los países con gobiernos progresistas, transformadores, se violan los derechos humanos, la hemos vivido todos. La guerra sucia económica también. Por eso somos firmes en decir que no puede, que no se puede repetir el 11 de septiembre de 1973 en ninguna parte de nuestro continente ni en el mundo. Somos al menos 13 millones de personas quienes hemos firmado pidiendo Obama que derogue su decreto injerencista y hoy debemos decirlo con más fuerza. Los gobiernos progresistas, los movimientos sociales, los partidos, todos debemos tener claro que puede ser con la zanahoria o con el garrote, pero igual siempre desde el norte querrán frenarnos. Por eso la unidad, la conciencia, la lucha social son vitales. Sigamos construyendo nuestros proyectos históricos a mano y sin permiso. Viva la integración, viva la cumbre de los pueblos. Un fuerte abrazo a todos y todas.